Bueno, aquí saltando con los muchachos para el congreso Desde Fuente de Oro, aquí para Villavicencio, para el congreso Aquí está Sebas, listos para el congreso Sí, sí, pues lleno de aquí con todas las ganas y en entusiasmo posible Dale Vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.